Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Historias Extraordinarias. Yo soy María Abad y hoy empiezo quejándome como siempre. Y esa queja es por mi odio a los yankets. Ya está, ya lo he dicho. Pero bueno, es imposible no decir que sea un yanket en el que te vas a encontrar con el director y actor Raúl Arevalo. ¿Cómo te quedas? El actor, bueno, actor y director visitaba Valencia para recibir el premio especial Antonio Ferrandis en la ciudad de Paterna. Pueblo, ciudad de Valencia, del mítico actor. De Ferrandis digo, no de Raúl, que Raúl es de Móstoles. Y ojo, que lleva 20 años actuando. O sea, 20 años, me explota la cabeza. Porque debutó en la serie Compañeros. ¿Os acordáis? Bueno, porque yo la verdad es que no me acuerdo de Raúl Arevalo en Compañeros. Me acuerdo de Valle y Quimi. Pero ya está. ¿Compañeros es esa? O Compañeros es la... Ah, no, la otra es física y química. Bueno. Vamos con el premio Antonio Ferrandis a Raúl Arevalo. No, no, no. Cuando entramos nosotros era una pandilla nueva. Sí, la segunda generación. La segunda generación. 22, 23 años. Eso era lo de los 23 años. Entonces ya se acababa la serie, ya no tenía tanto éxito. Entonces duraba como 10 meses. Era un ambiente un poco enrarecido aquello. Porque llevaban tantas temporadas que yo creo ya... Esto lo he aprendido ahora con la edad. Pero en aquella época no me daba cuenta un poco... Veía el ambiente un poco raro. Ahora lo que me di cuenta es que estarían todos hasta los huevos de trabajar unos con otros. El equipo técnico hablo, ¿eh? Pues estaban hartos de traslleverse las caras. Y entramos ahí unos chicos jóvenes con ilusión, pero los demás no tenían ilusión ninguna. Entonces fue como raro eso. Ahora, fue mi primera experiencia y fue maravillosa vivirla. Bueno, duró poco. Fue corta, pero me siguió para aprender. Vamos con otra serie. En este caso, Antidisturbios. Pero bueno, que nos cuente Raúl su experiencia en la serie. Antidisturbios. Porque... Solo hoy en un día en Madrid tomando un café me lo propuso. Yo había hecho un sub. Había participado en la primera película de Solo Goyen, que es una película que hizo a medias. Con otro director que se llama Ocho citas. Y era de una película de capítulos. Y yo, uno de los capítulos que dirigía Solo Goyen, pues yo era uno de los actores. Y de ahí nos hicimos amigos. Entonces, con Luis, pues somos amigos. Por encima, aparte de dedicarnos a esto, somos amigos. Y como amigo un día me dijo, tengo un proyecto que te quiero contar. Pero creía que me lo iba a contar, pues como él siempre... Cuando hice yo mi película, yo les la enseñé. Cuando él hizo las suyas, me las enseñé a mí. Eso es así. Creía que era una de estas. Pero lo que me dijo era como que se le gustaría que hiciera un personaje de la serie. Y tomando un café. En resumen, porque me tiraría aquí hablando mucho de Antidisturbios, pues muy ensayado. Con mucho talento por parte de Solo Goyen y con mucho ensayo por parte de él y del equipo. Dedicamos mucho, mucho, mucho trabajo a ensayar. O sea, que lo bueno que tiene no solamente es por el talento, que por supuesto, sino porque se ve que hay mucho trabajo detrás. Una pregunta muy, muy difícil para los actores y directores siempre. ¿Qué es el cine para Raúl Alevalo? Más allá de lo que el cine pensamos como entretenimiento. Si piensas que también o intentas que las películas que eligen sean un legado o como el lodo que tiene esta parte medioambiental. A mí el cine ha sido como mi vida. Desde que, sobre todo como espectador, como que día a día veo películas, veo series y sueño con hacerlas o las hago. Pero no me pondría muy trascendental en esto. O sea, creo que el cine, pues, creo que tiene una parte que es entretenimiento. Hay otro tipo de cine que, o sea, hay genios que dejan un legado como Kubrick, como Billy Wilder y otros que hacemos películas para... Pues si se te queda y hablar de ella, mejor. Si es para pasar un rato, también está bien. Creo que hay muchos tipos de cine, muchas formas de contarlo, muchas historias y que las cosas... Los tiempos están cambiando y que también hay que adaptarse a ellos. Pero no me pondría eso muy trascendental en la respuesta. Creo que lo bonito de hacer cine es hacerlo con amor y promocionarlo con amor. Raúl Alevalo visitaba Valencia, concretamente la ciudad de Paterna, para recibir el gran premio. Antonio Ferrandis. Pero el público también tenía la posibilidad, la opción de ver su película como director, su primera película como director. Esperamos que vengan muchas más. Tarde para la ira. Y el director nos contaba un par de anécdotas sobre la película, el rodaje y nos dejaba ese pequeño speech antes de que el público viera la proyección. Pues no sé muy bien qué decir, solamente que al venir para acá, en el coche con Pau, pues me han pasado una entrevista, por teléfono he tenido que hacer una entrevista, y me han preguntado sobre la época en que rodé esta peli, y he dicho así un poco espontáneamente algo que, bueno, pues le paso con Barto, porque si no simplemente diría, pues muchas gracias por venir y eso. Pero es cierto que yo que siempre desde que soy niño soñé con dirigir antes que actuar y que luego mi carrera como actor me la tomé como aprendizaje a la dirección, yendo vampirizando cada director con el que trabajaba, me iba, los días que yo no rodaba, me iba allí al combo a sentarme con el director para ver cómo se hacían las películas, y preguntaba a los directores de fotografía y estas cosas, y esta peli tarde para la ira, que por cierto me hace muchísima ilusión que se pueda aquí los Kinépolis, porque ya pues todo el mundo la ve en las plataformas y ya, ¿no?, pero o en el móvil. Pero supuso cumplir el sueño, mi gran sueño, que era dirigir una película que no sabía, cuando soñaba de niño con su director, no sabía si algún día lo cumpliría, y lo cumplí, pero de estas cosas que ocurren, que como tardé como ocho años en preparar la película, por circunstancias de la vida, pues tuve que hacerla, mi gran sueño profesional, tuve que rodarla en quizá mi peor momento vital, entonces estaba muy mal, no por compartir ahora aquí mis penas, pero estaba muy mal, con lo que todo aquel proceso, no de dirigirla solo, sino de montarla, de promocionarla, de incluso temporada en la que ganamos algún premio, y pues no lo puede disfrutar. Entonces, ahora años después, que alguna entrevista he hecho de vez en cuando sobre la película, pero no he vuelto a ir a ningún sitio que proyecte la película en una sala grande, pues tengo, estoy muy agradecido de poderla presentar aquí con vosotros, que tampoco me esperaba que estuvierais tanta gente aquí, y que ahora que por fin ya estoy, por lo menos estoy mejor que entonces, pueda disfrutar de estos momentos, un poco, aunque sea un regalo que me hago a mí mismo, después de lo mal que lo pasé haciéndola y promocionándola, pues ahora poderla compartir en un momento en el que estoy muy feliz en mi vida. Así que muchas gracias por venir, Bueno, la película dura hora y media, para quien no la ha visto, o sea que es cortita, no es de las lasgas. Fue, hombre, fue, Antonio es como uno de mis mejores amigos dentro de la profesión, que tampoco tengo tantos, pero, pues fue muy bonito, y luego fue pues como cuando trabajas con familia, que pues que también te peleas a veces un poco más, por ejemplo, mi hermana hacía el sonido y también me peleaba mucho con ella, es decir, que fue muy bonito compartirlo, y ya, como a todo lo pasado, digo que fue pues un regalo para mí tenerle. Lo que pasa es que, pues a veces como que, donde hay confianza de Vasco, entonces aprovechaba un poco mis frustraciones, las pagaba con él, lo reconozco y también le pido disculpas, y también pude jugar mucho con él en lo que viene a ser como el trabajo de dirección de actores. Voy a contar una tontería porque no voy a ponerme a decir ahora lo maravilloso que es Antonio, que lo sabemos todos, pero por si lo veis aquí en pantalla gigante, hay un momento, para el que no ha visto la película, no voy a hacer spoiler, para el que lo ha visto pues acordará que Antonio en una escena que está con Manolo solo, está mirando un destornillador, entonces mira mucho el destornillador, hay un primer plano corto, entonces tenía que ser un momento muy tenso en la película, y yo como directorcillo novel que quería hacer cosas muy innovadoras, se me ocurrió que para que estuviera, se le viera esta atención a Antonio, me había traído en México un chile habanero, entonces le dije a Antonio, tú no abras la boca, entonces cuando estaba preparada la cámara, iba a dar la claqueta, le metí con dos cucharadas enteras y dije, yo quiero que se note nada, y entonces di acción, esto me pasé mucho, y entonces empezó a sudar, a sudar, a ponerse rojo, pero es el momento, pero rojo, 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 ¿qué pasó? que yo pensaba que había sido como mítico, y digo, y Antonio incluso, luego se cagó en mí, tuve que comer mucha miga de pan, mucho agua, tuvimos que cortar como cuarto de hora el rodaje, fatal lo pasó, pero el caso es que yo, como rodábamos en 16 milímetros, tenía un combo muy chiquitito, y no veía los matices de aquello, y cuando fui a la sala de montaje, y lo vi en grande, lo que ocurría es que la sudoración y lo rojo que se puso, era tan exagerado que parecía como un efecto, como de un dibujo animado, y ahí lo podíamos montar, porque parecía de mentira, parecía como que había un puesto sudor, y parecía como era comedia, entonces tuve que montar el único plano que tenía, que era el del ensayo, en el que Antonio solamente estas cosas del cine, miraba el destornillador sin pensar en nada, a lo mejor le desvela un poco hacia un momento, que ahora os saca de la escena, espero que no, pero que ese plano que veréis, que miraba un destornillador, en realidad Antonio, aunque parezca mucha intensidad, no está pensando en nada, porque es el plano del ensayo, y por contrar, es una de mentira, otra que tampoco tiene el caso, pero bueno, así es la magia del cine, al fin y al cabo, pero, ¿queréis escuchar el mensaje, que le dejó Antonio de la Torre, protagonista junto a Manolo, solo de Tarde para la Ira, a su gran amigo Raúl Arevalo? Vamos con él. Raúl, amigo mío, te dan el premio de un actor sobresaliente, y por lo que sabíamos de él, y la gente de Paterna lo sabe mejor que yo, obviamente, una persona maravillosa. ¿Sabes qué? Siempre he dicho que uno es como actor así, y como es como persona, por eso él es tan grande. Te quiero, hermano mío, y todos los premios del mundo deberían llevar tu nombre, y esa maravillosa figura referente, ese gran actor, y gran persona, que fue Antonio de la Torre, y un beso para toda la gente de Paterna. ¡Olé! Bueno, volvamos a la entrevista y hablemos de la composición de personajes. Sí, no, no, no tengo ningún método, intento ver tanto el director con el que voy a trabajar, eso lo primero, y luego los compañeros. O sea, creo que tiene que ver más con adaptarme, aprender a adaptarme al entorno con el que voy a trabajar. Si ya conozco al director, es más fácil, si no lo conozco, pues intento ver en los ensayos o en las reuniones con él, qué quiere, cómo trabaja, qué le gusta, e intentar adaptarme a su forma de trabajar, igual que los compañeros. Si un compañero necesita más que una cosa, intento adaptarme a eso. O sea, no hago, nunca he trabajado desde yo soy así, trabajo así, y que se adapten a mí, sino intento adaptarme a eso, sobre todo al director. Y más desde que dirigí, que valoro más el trabajo del director. Si ya lo valoraba antes, ahora todavía más y lo respeto más. Entonces, me adapto mucho al entorno y al momento del set o del día a día o de la forma de pensar del director. No, no tengo a ser ningún personaje. No, yo creo que lo bueno de los personajes buenos es que tampoco te los esperas. No es que digas, ojalá me llegara un personaje de tal forma y te llegue, sino que tú vas haciendo, la mayoría cosas que a lo mejor no te interesan tanto y de vez en día algo te sorprende. Y eso que te sorprende es lo que más aprendes y lo que más te gusta. Que normalmente es algo inesperado, es algo que no has soñado nunca con ello porque tampoco lo esperabas. Es cuando, yo creo que el elemento de la sorpresa de leer un guión y que te ofrezcan un personaje que te sorprende, eso en cada página que lees, ahí para mí está un poco la magia y el regalo. Bueno, el público está viendo un trate para la ira en la que participas con David Pulido como guionista. ¿Qué tal el hecho de contar tus propias historias y luego lo loco que de repente te hagan los americanos un remake? ¿Qué digas? ¿Perdona? Creo que me han hecho un remake. ¿Con su adaptación? Hablaron de querer hacer un remake. No lo han llevado a hacer. Pero bueno, pues ahora me he indicado muchísimo. Que yo sepa no. Creo que quisieron como hacer un remake o algo así. Sería la típica de Liam Neeson también, hombre, claro. Sí, sí, no sé. No, hablaban de hacer un remake pero no lo han hecho. Y lo de hacer mis propias historias, hombre, mi sueño a la hora de dirigir es poder contar mis propias historias y vuelvo a dirigir espero que no muy tarde sea también con una historia que venga de mí. También he probado a dirigir cosas que no he escrito yo y no las he disfrutado tantísimo. O sea, prefiero dirigir cosas que haya escrito yo. Y bueno, el estreno en Venecia, o sea, ¿tú cómo sientes de repente es mi primera película? Ahora, nos vamos a Venecia. Pues muy bonito, pero ya te digo que como he dicho ahí que soy sincero no estaba en el mejor momento de mi vida como para estar disfrutando de eso. Pero sí, pero ahora recordándolo con el tiempo fue muy bonito. Hombre, claro, me echa ilusión. Y la Venecia cuando tiene una película, imagínate. ¿Y qué caramba lo que sea? Darme cuenta de lo pesajos que son los actores. Eso sí, es verdad, lo digo en serie un poco. O sea, que somos los actores. Entonces, me ayudó también a, como te decía antes, a valorar más el trabajo del director, claro que lo valoraba, pero a darme cuenta que cuando trabajas en una película, trabajas en la película de un director que es el que la ha soñado y el que va a hacerla y terminarla hasta que la sala de montaje, la sala de postproducción la cierra. Y tú eres parte, un elemento de esa película. Y yo creo que tienes que dar lo mejor que puedas lo que te pide el director. Entonces, esa cosa de, lo digo de broma, lo que pasa es que somos actores a veces para bien, a veces para mal, pero sí que, darme cuenta de eso, de que un actor forma parte de un equipo que por mucho que a veces se diga, no siempre se lleva a cabo esta forma de pensar. Y me ayudó mucho como para encarar los siguientes trabajos como actor. ¿Como director? ¿Como director? Joder, de las más apasionantes, pero de las más obsesivas también, es complicado, porque, sobre todo yo, que mi primera película, claro, tiene muchos errores. Cuando llegaba a ver todos esos errores a la sala de montaje, me llevaba a los demonios. O sea, sufría mucho. Pero luego, cuando he hecho más cosas, he montado más cosas, he estado en sit, en películas que me han dejado ir a montaje, es de las cosas más apasionantes. El montaje es lo más bonito que hace. Yo lo odio. Tú lo odias. Yo odio montar. O sea, cuando tengo montaje, estoy en la acción. Ya, pero esto es un rollo. Digo, si fuera una película tuya, que te gusta, no sé, una entrevista o la que es un rollo. Claro, o sea, yo no me doy desde mi perspectiva y digo, me lo doy coñazo ahora, luego a montarte. Y dices, ¿me falta este plano? Eso sí, eso es horrible. Es horrible. Horrible. ¿Como actor, en qué momento piensas o notas o dices, ya está, este es mi oficio, ya no, o sea, en ese momento en que dices, ya con esta película, ya soy actor. ¿Y si tenías plan B? No tenía mucho plan B, no, porque empecé a estudiar historia y lo dejé en primero de carrera. No tenía mucho plan B, no es que irme al bar de mi padre a trabajar. No sé hacer nada. Se me da fatal casi todo. Soy muy torpe para muchas cosas, entonces no sé a qué me hubiera dedicado si no hubiera sido actor. ¿Y tuviste ese momento en alguna película que dijiste, ahora sí que soy actor? O sea, como que he hecho figuración, he hecho un episodio. Me imagino que la primera película, yo creo que el azul es curu casi negro fue mi primera película, no es que me sintiera actor, actor, pero como hice dos o tres seguidas ahí, azul es curu casi negro, una película que dirigió Antonio Banderas que se llama El camino de los ingleses, fueron como muy seguidas y como ahí empecé a sentir que yo ya formaba parte de una profesión o que quería ser actor, que era actor y que me empecé a sentir actor. En la época de compañeros y esto no me sentía yo muy actor todavía. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien? Perdona que me viste a José, hijo, pero yo soy confidenta, ¿no? Deberías salir más, conocer gente, pasártelo bien. Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía. ¿De dónde has ido, doctor? ¿Por qué lo hice? Nunca se nos preguntaba. No, la verdad es que el thriller me gusta, pero no es que sean los favoritos, que se me dio así y ya está. No lo sé. Me gustaría... ¿Te has visto en otros géneros? Sí, como director, no lo sé. Cuando tengo ideas, a veces me vienen ideas de una comedia, a veces me vienen ideas de un drama. O sea, me gustaría alternar los otros géneros. Eso sí me gustaría. Tengo un par de ideas, sí, lo que pasa es que todavía tengo que... Ha pasado época, una época en la que de repente yo pensaba, uff, ya ahora viene la época de que me dejan de llamar. Vas haciendo así y luego de repente te dejan, te llaman para tres cosas seguidas, pero luego se vuelven a caer. Yo qué sé, hace tres meses, en dos semanas, uff, me llamaban de tres cosas, se cayeron las tres, me llamaron de otra cosa y ahora estoy haciendo una serie de Amazon que empecé ayer, pero que, ya te digo, que los últimos tres meses se han cambiado mucho los proyectos, no porque yo los he elegido, sino porque se caían o se cambiaban de fecha o se retrasaban o cogían a otro. Entonces, últimamente me pasan las dos cosas. De repente tengo como parones, de repente tengo como todo a la vez. ¿Y cómo lo llevas? Porque a mí me da ansiedad como freelance, pues imagínate como señor actor. Hombre, no me quejo, ahora al menos mejor porque tengo trabajo, pero, bueno, ahora me considero que estoy tranquilo y lo sé gestionar mejor. Ha habido épocas en las que sí, que me daba más ansiedad y lo pasaba peor. ¿Y ahora, bueno, recibes el premio, has recibido más premios en tu carrera? ¿Tienes en algún momento síndrome del impostor? De decir, recoger el premio y decir, ¿seguro que es a mí? ¿Me habéis tratado a mí? Pues estás contento así con tu trabajo, hombre, de decir, oye, que lo he hecho bien. Estoy contento con llevar muchos años dedicándome a esto, de eso estoy contento. Yo no valoro mucho mis trabajos, pero no es por tirar tierra contra, como se dice, piedra contra mi tejado, ni es falsa humildad, no, es que se va a lograr bastante bien, creo, las cosas que hago bien y no, y que me guste que haga, diría tres cosas. Lo demás lo tomo como parte de un aprendizaje, digo, bueno, esa película, la película estaba bien, yo no estaba muy fino, pero me sirvió para aprender para la siguiente. Entonces, eso no es que sea el impostor, quiero decir que a veces me han dado algún premio en cosas que yo no me lo hubiera dado, aunque lo haya disfrutado. Pero premios como este, que me lo tomo como una especie de, de casi de empujoncito, de ánimo, de mira que bien, llevas todos estos años, ojalá sigas, o así me lo quiero tomar yo, yo no sé si me lo darás, pero, pues estos sí me gustan, estos sí me gustan, y entonces, esto lo agradezco y también le doy valor a lo que he hecho, que son de llevar muchos años dedicándome a ello. Sí, son premios de cariño también. Sí, y eso me gusta mucho, esto me gusta más. Os recordamos que Raúl Arevalo estuvo rodando en Valencia la película El Lodo, junto a Pazbero. Pues que te cuida mucho, que sé, no, pero eso es lo típico que se dice, la comida, claro que se come muy bien aquí, pero, pero no, porque, pues, es un poco que te sorprendería. bueno, la albufera, lo hablaba antes, sí, la albufera, es que me sorprendió mucho, pues, la albufera, como pasó, de otra forma diferente, como cuando rodeé la isla mínima en el Cuenca de Mañana, son ambientes fuertes, o sea, que cinematográficamente son alucinantes, pero sí, sí, muchas cosas me sorprendieron de allí, es un ambiente muy particular, y muy curioso, pero todos los rodajas que he hecho en Valencia, o cuando he hecho aquí teatro en Valencia, cuando está en Valencia, me quedo para lo bien que se vive en Valencia, o sea, que es que me parece una de las ciudades de mayor calidad de vida que hay, no, pues, no es un mal plan de futuro.